Hace unos días el abogado de Gabriela Hispánica aseguró que se habían abierto dos carpetas de investigación, una en contra de nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante y la otra en contra de su representante legal Alonso Beceiro, en el que se le señala de presuntamente realizar un discurso de odio con contenido discriminatorio, violento y ofensivo hacia la actriz y su hijo. Se les concedieron medidas de protección, por lo tanto, en caso de no acatar estas medidas, podrían ser apercibidos hasta con 24 horas de arresto. Ahora, nosotros, en primera mano, el abogado de Gustavo Alonso Beceiro reveló si han sido o no notificados. Vean esto. El contexto fue, a final de cuentas, que la señora Gabriela Hispánica inició un procedimiento judicial, por supuesto, daño moral y reclamando determinadas prestaciones, pagos, indemnizaciones, disculpas, etc., en contra de Gustavo Adolfo Infante por los llamados actos de molestia en los que incurrió. Ahora, respecto de ese procedimiento, lo que sucedió es que se ganó la primera instancia, se ganó la segunda instancia por parte de Gustavo Adolfo Infante, se interpuso un amparo por parte de la demandada, ese amparo lo perdió, y, bueno, a final de cuentas, ha estado buscando posponerlo o estuvo buscando posponerlo la señora Spanik durante el mayor tiempo haciendo uso de mecanismos jurídicos. A mí, en lo personal, hasta ahorita, que son las 10 de la mañana, a mí no se me ha notificado nada de lo que dice aquí, pero, bueno, suponiendo, sin conceder que esto sea auténtico, dice que se han iniciado, bueno, que existen otra vez actos de violencia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, yo, como abogado de Gustavo, en un medio de comunicación, lea o informe respecto de una resolución emitida por el Poder Judicial Federal, no puede retomarse como un acto de violencia, porque eso equivaldría a que leer un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un acto de violencia, evidentemente, en el mejor de los sentidos, carece de todo criterio. Entonces, ya caemos en el extremo verosímil de que me tendrían a mí que demostrar que, al haber leído yo un comunicado de un tribunal colegiado de circuito o de la Suprema Corte de Justicia o de un juez de la Ciudad de México, estoy llevando a cabo actos de odio contra de determinada persona. Entonces, estas medidas de protección surgen con la necesidad, precisamente, sobre todo salvaguardar a las mujeres que realmente están siendo atacadas fuera del ámbito del derecho por algún hombre, algún tercero, ¿no? Es decir, para mujeres golpeadas, mujeres difamadas, mujeres abusadas, etc. Se hace mal uso de estas medidas ahora tratando de utilizarlas para coartar el derecho de libertad de expresión. ¿Qué sucede en este caso? Esta señora, esta es la, no sé si la tercera o la cuarta vez que interpone y pues al día de hoy no le han servido absolutamente para nada. Esta es la información puntual por parte del representante legal de Gustavo Adolfo Infante, el licenciado Peseiro.